Amiguitos de Youtube, ahí estamos, ahí nosotros, miren, aquí, y vamos a empezar, o sea, voy a mezclar mi colección de slime, no todos, sino los más aguados, los voy a colocar, pero una pizquita para verlo con este gigante. Bueno, lo primero que haremos es echar en un bol, vamos a echar, uy, vamos a echar este slime, que ya mezclé algunos con este, ¿entienden?, con este slime, y al final los saludos chicos, bueno, voy a saludarlos ahora para que no se me olviden. Saludos a María Isabel, hermana de María Isabel, que se llama Verónica, un beso enorme para ustedes, y a Pilar Tapia. Un beso, si quieren que los salude, déjenlo en los comentarios abajito, que es muy fácil, y si quieren, y si quieren que los salude, déjenlo en los comentarios, salúdame porfis, y yo les diré que si se suscribieron, y si se suscribieron, los saludo. Los quiero mucho, bueno, espérenme un segundo, voy a ir a buscar un bol, no sé, pero lo coloqué súper lejos. Ya tengo el bol acá, el bol, ya lo tengo aquí. Lo segundo que haremos es sacar mi colección. Voy a sacarla, voy a sacar este verdecito. Voy a sacar todos los más aguados. Primero vamos a empezar por este verde. No vamos a sacarlo entero, sino porque es muy poquito, y no quiero, no quiero. Voy a echar ese pedacito. Mira, el otro, el otro, el otro, el otro. Miren, ya se está colocando un poquito más. Vamos a echar un poquito de rosita, aunque no entiendo para qué es rosita, si ya se ve un poquito de rosita, pero le voy a echar esto. Ahí está. Bueno, lo voy a echar en el verde para que vean mejor. Y necesitarán una cucharita para revolver, porque ya no importa, le revuelve con las manos, porque ya estoy acostumbrado a tocarlo. Un anagrecillo. Bueno, lo voy a echar muy, pero muy poquito, porque no quiero que se oscura tanto, oscurezca tanto. Voy a echar un poquito más. Ese poquito. Y un azulito que tengo aquí. Tampoco le voy a echar tanto, es como la, un poquito de verde ahí. Bueno, vamos a revolver. Bueno chicos, vamos a empezar a partir para que vean dónde están los slings. Para que, sí, lo vuelvan súper bien. Tienen que revolver súper bien. Necesitan los dedos si es necesario. Igual no es necesario colocar tantos colores, si ustedes quieran. Y si no escucharon los saludos para María, Isabel, a su hermana Verónica y a Pilar Tapia. Si quieren un saludito, lo dejan abajo en los comentarios. Y me dicen, saludame porfis. Yo los saludo. Pero les pregunto si se suscribieron. Es muy fácil suscribirse. Tienen que apretar en ese botoncito con uno rojito o de este colorcillo. Abajito dice suscribirse. Y ahí se suscriben, es muy fácil. Deja todo. Miren qué bonito se está volviendo el color. Aunque se ve morado. Pero no, se ve medio fucsia. Medio, no sé, pero se ve súper bonito el color. Bueno, vamos a esperar un buen ratillo. Bueno, yo sé que van a adelantar el video. Pero no se preocupen porque yo les voy a valorar. Lo primero que tienen que hacer es suscribirse si no para el video. Suscríbanse ahora. Tienen ocho segundos. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Uno, cero. Si no se suscribieron, déjenlo en los comentarios y para el video. Uno. Voy a contar del uno al veinte. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Si no se suscribieron, déjenlo en los comentarios y no hago más videos. Bueno, suscríbanse ahorita mismo, así no para el video. Bueno, no, mentira. No lo voy a parar, pero si se suscribieron, déjenlo en los comentarios y digan, ¡lo logré! Miren qué hermoso el colorcillo que está tomando. Bueno, quieren que lo vuelva más rápido, va a empezar a partir. Y para que se arme de nuevo. Y yo qué hago. Así que no lo recomiendo porque voy a ir a buscar una cucharita. Bueno, miren, es muy bonito el colorcillo. Bueno, aunque le quedó un poquito negro, pero no importa. Lo voy a guardar. Uy, miren, quedó súper aguado. Súper así. Ay, miren, estoy mojando el teléfono. Se está mojando la mesa igual. Así que vamos a guardarlo. Vale. Bueno, no estoy rumiando para nada mezclar estos slimes, no sé. Porque se vuelve súper así. Así como decir. Pero igual me gustó mucho el colorcito. Que tomo. Voy a ir a guardarlo en un tupper para que... No sé. ¿Qué estoy pidiendo? Para que... Mira. Si quieren más videos de móviles, dejenlo en los comentarios. Besos. Adiós. 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 Adiós.